No será la primera vez que a un pastor lo tumba, no será la primera vez que ha vivido una iglesia, no será la primera vez que hace caer en tentación a un joven. ¿Por qué? Porque el diablo no le asusta nuestras canciones. El diablo tiene mil millones de cantantes mejor que nosotros. Al diablo no le impresionan nuestras ofrendas ni nuestros diezmos. Al diablo lo que le asusta y le hace temblar es el poder del Espíritu Santo en una iglesia que adora al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¡Aleluya! Eso es lo que la iglesia necesita. Y dejémonos de historias. Se unieron para levantar su reino. ¿Qué reino estás levantando tú? ¿A qué te dedicas tú? ¿Estás empeñando tu energía, tu juventud, tu dinero para extender el reino? ¿O para qué vives tú? ¿Cuál es la finalidad de tu existencia? ¿A qué dedicas tu vida, hijo? Nunca he entendido y cada vez lo entiendo menos. Si Dios es lo más grande que hemos conocido, explícame entonces por qué no hay gente que quiera servir a Dios. Si Dios es lo más grande que hemos conocido, más grande que la droga, más grande que la bebida, más grande que cualquier religión o experiencia, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto abrir la boca? Si sabemos que el Señor es Dios de poder y Dios de autoridad, ¿por qué entonces la iglesia duerme día tras día? Y si llora y se queja y se lamenta y se hipoteca en deudas impagables. Si Dios es lo más grande que hemos conocido, ¿por qué nuestra vida es tan contradictoria a la hora de la verdad? Amados hermanos, qué diferente la unidad de la iglesia primitiva. Venga conmigo si le interesa el libro de los hechos, capítulo 2. Y cuando termine de leer esta porción nos preguntaremos, ¿estamos viviendo nosotros así hoy en día? Porque si no estamos dispuestos a vivir nosotros así hoy en día, no tenemos ninguna autoridad para exigirle a Dios absolutamente nada. Y menos que nos saque de la cueva donde nosotros nos hemos metido, a veces por nuestra mala cabeza. En Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta en el día de Pentecostés y comienza a decir, no estamos borrachos, no estamos borrachos. Lo que estamos es lleno de la presencia del Señor. Y estas lenguas que oís aquí no son lenguas que hemos aprendido en una yeshiva judía, sino son lenguas del cielo que han sido derramadas sobre nosotros. Y ustedes las maravillas que están oyendo son, en otras lenguas, según el Espíritu, nos da que hablasen o que hablemos. Y Él llamó al pueblo al arrepentimiento. Y dice la Biblia en el verso 38, Arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tan poca gente hoy en día que recibe el don del Espíritu Santo? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay tan poca gente que ni siquiera les interesa las cuestiones del Espíritu Santo? ¿Por qué hay muchas iglesias donde ni siquiera invitan al Espíritu Santo a que entre? Por miedo a romper estructuras, o por miedo a que se ofenda fulano o mengano. Porque no hay un genuino arrepentimiento en mucha gente. Y porque muchos que se bautizaron ni siquiera se dieron cuenta de lo que significaba ser bautizado. Cuando tú te bautizaste y te metió el pastor tuyo o el otro debajo de las aguas, tú ese día dijiste públicamente delante del Señor que tú morías a ti mismo. Un muerto no tiene derechos, un muerto no tiene derechos, un muerto no pide, un muerto no se ofende, un muerto no reclama nada. Cuando tú te bautizaste porque tú quisiste hacerlo y te metieron debajo del agua, públicamente le dijimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los hermanos que estaban allí y a los ángeles del cielo que nosotros queríamos morir a nuestra antigua vida. Y cuando salimos de las aguas, dijimos con ese acto simbólico, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A partir de ahora ya no tengo jaenda, ya no tengo sueños, ya no me interesa terminar mi carrera, mis estudios, casarme con esta o con aquella, ya no tengo sueños personales. Dime qué quieres que haga, Señor. Ay, si todos los que nos bautizamos hace 10, 15 o 20 o más años atrás hubiéramos puesto en práctica lo que ese día dijimos delante de Dios que íbamos a hacer, el mundo lo hubiéramos cambiado hace mucho tiempo atrás. Pero la pura realidad es que muchos se mojaron, bajaron al agua pero no murieron, siguieron viviendo, siguieron atados, siguieron dominados por sus pasiones, vicios y concupiscencias. Pero esto es lo que Pedro está diciendo en Pentecostés, arrepiéntanse. Y arrepentirse no es echar cuatro lágrimas como el cocodrilo que se coma a sus presas o a sus hijos. Arrepentimiento es un cambio genuino de dirección. Es decir, no caigo más en esto, no caigo más en esto. No es que me doy cuenta que lo que estoy haciendo me está matando, sino que lo que estoy haciendo le está ofendiendo a mi Creador. Lo que estoy haciendo le está ofendiendo al Espíritu de Dios que llevo dentro de mi corazón. Y me arrepiento y muero, aleluya, a mí mismo, para vivir para Él. Y dice la Escritura que los que ese día se bautizaron eran más o menos como 3.000, verso 41. El 42 dice que toda aquella masa de gente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me llama mucho la atención que dice la doctrina de los apóstoles, no la doctrina de los radinos, no la doctrina de los escribas o saduceos, no, sino la doctrina viva de los apóstoles. Ellos habían conocido las doctrinas humanas, ellos habían conocido los mandamientos y las tradiciones humanas, pero no habían conocido la ley de la libertad. Y Jesús les había dado un lema, que ahí lo tenemos allá arriba, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en esa doctrina de libertad, en esa doctrina de servicio, en esa doctrina de vida, era la que perseveraban, aleluya. Y dice que no solamente en eso, sino en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 43 dice que a raíz de este estilo de vida, sobrevino temor a toda persona. Entró en la sociedad, entró en la ciudad de Jerusalén un respeto hacia Dios. ¿Hay respeto a Dios en España en este momento? ¿Vivimos en un país que respeta a una persona que lee la Biblia? ¿Vivimos en una sociedad que se respeta y se venía en el nombre de Dios? ¿O se blasfema y se critica y se burla de Dios todo el mundo? Y aquí no pasa nada. En aquellos tiempos la gente tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque observaban que había un pueblo diferente. Vivían diferente, comían diferente, actuaban diferente. Y vino temor de Dios. Y automáticamente, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos señales y maravillas? ¿Cuánto tiempo hace que no ves en tu vida señales y maravillas? ¿Qué tipo de vida estás llevando? ¿Es una vida que atrae la presencia y la gloria del Señor? ¿O la espanta y la aleja? Todos los que habían creído, todos los que habían creído, digan conmigo, todos los que habían creído. No es una exageración, no es una mentira, es todos. No un pequeño grupo, un pequeño remanente, como en todas las iglesias suele haber, sino que todos en la congregación estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Se acabó, esto es mío y esto es tuyo. Se acabó las parcelas y los reinos particulares. Se acabó incluso hasta la propiedad privada. Todo lo tenemos en común. Todo es de todos y para todos. Perseveraban unánimes cada día en el templo. No rompieron su relación con Dios en aquel momento a través del templo. Siguieron yendo. Partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Nada de banalidades, nada de pérdida de tiempo, sino con sencillez y alegría. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor estaba tan satisfecho y tan atraído por el estilo de vida de su pueblo, que dice que Él se encargaba personalmente de añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si esto te parece impactante, ven conmigo al capítulo 4, donde dice, en el versículo 32, Hechos 4, 32, la multitud, fíjate el término, la multitud. Hechos capítulo 1 habla de 120. Hechos capítulo 2 habla de 3.000 personas. Hechos capítulo 4 habla de una multitud. Y esa multitud, los que habían creído, era de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué te parece? Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y dice el versículo 34 y 35, escucha, Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había en la iglesia primitiva, la que tanto usamos para ponerla como botón de muestra de cómo debe ser una iglesia, en esa iglesia, aparte de poder, en esa iglesia, aparte de buenos predicadores y palabra, en esa iglesia, aparte de milagros y prodigios, no había ningún necesitado entre ellos. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían. No compraban. No se volvieron locos comprando. Al contrario, vendían sus casas, sus propiedades, sus heredades, y las traían a los pies de los apóstoles, lo que le habían dado. Y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a todos, a cada uno, según su necesidad. ¿Cómo no va a crecer una iglesia así? ¿Cómo no va a ser sacudida y zarandeada toda una ciudad, al ver que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres que viven teniendo todo en común con las puertas abiertas, donde nadie pelea por sus cosas, por su reino, mi casa, mi coche, mis zapatos, mi ropa, sino que todo era para todos? ¿Cómo no va a ser impactada la ciudad de Jerusalén con un estilo de vida que no habían aprendido de los rabinos, que no habían aprendido de la religión caduca, sino que habían recibido del corazón generoso de Dios? Amados hermanos, se ha criticado muchas veces el estilo de vida de los primeros cristianos. Pero el gran problema de la isa primitiva no fue vivir así. Ahí no hay ningún problema. El problema es que estaban tan a gusto y tan cómodos con esa vida comunitaria, con esa vida de solidaridad, con esa vida de puertas abiertas, que se olvidaron del gran mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese fue el error de la isa primitiva, que se olvidaron del mundo. Vivían tan gozosos, tan bendecidos y tan alegres, que se olvidaron de que el mandamiento era empiecen por Jerusalén, pasen a Samaria, lleguen a Judea y lleguen hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio. Pero el problema no estuvo en la solidaridad de la Iglesia. El problema no estuvo en el corazón generoso en absoluto. De hecho, un hijo de un rabino judío, inventor del comunismo, intentó imitar el sistema bíblico, el sistema de la iglesia primitiva, pero sin Dios. Y fue un auténtico fracaso. Porque todo lo que hagamos en la carne, todo lo que hagamos con esa buena intención, pero no con el respaldo y con la bendición de Dios, termina en un rotundo y tremendo fracaso. Yo creo que los cristianos del siglo XXI somos tremendamente egoístas. Yo creo que los cristianos del siglo XXI podemos decir gracias, porque somos la generación más privilegiada y probablemente con más cosas, con más cosas de todos los hermanos que nos han precedido a lo largo de estos dos mil años de historia. Pero nunca antes ha habido tan poca solidaridad y tan poca ayuda mutua los unos a los otros, que hoy en día en las iglesias hay gente que no tiene ni para comer. Hoy en día en las iglesias evangélicas hay gente que no tiene para apagar la luz y llegar a fin de mes. Hoy en día en el pueblo de Dios hay gente, amados hermanos, que se las ven y se las desean para poder venir a un culto a escuchar la palabra de Dios, porque no tiene ni para el bono de la guagua. Sin embargo, la palabra de Dios no solamente nos da principios y parámetros para lo económico, para lo familiar, para lo espiritual, sino para poder vivir sin ningún tipo de carencia. Hemos sido nosotros los que con nuestro egoísmo y con nuestro estilo de vida muy particular muchas veces hemos querido que Dios se convierta en nuestro siervo y en nuestro vasallo. Amados, recuerdan Génesis capítulo 11, se unieron para lo malo y terminaron divididos entre ellos. Pero la iglesia primitiva se unió en el libro de los hechos para evangelizar, para alcanzar el mundo, no para levantar su reino, sino para extender el reino de Dios y su justicia a todas las naciones de la tierra. ¿Cuánto dicen amén? La iglesia primitiva se extendió por toda la faz de la tierra debido a la persecución. En una de esas persecuciones estaba a la cabeza el mismísimo Saulo de Tarso, uno de los rabinos más conocidos e influyentes de su época. Dice la Biblia que iba al extranjero, a la capital de Siria, Damasco, para aprender a cristianos y llevarlos a claudicar y a renegar del Evangelio en Jerusalén. Estaba envuelto en esto, dice el apóstol Pablo, cuando de repente caía al suelo y una luz me rodeó y quedé ciego completamente y una voz en lengua hebrea me dijo, ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra la guijón. Cuando Saulo de Tarso entiende lo que la voz le está diciendo, ¡ah! lanza dos preguntas. ¡Ay! si nos atreviéramos de todo corazón a hacerle al Señor esas dos preguntas. Nuestra vida nunca más sería la misma. La primera pregunta es, ¡identifícate! ¿Quién eres?